Existen muchas formas de pasarse el dolor, ya sea con el cloretilo que rocia a los futbolistas en un aerosol, pastillas, inyecciones o la hierbabuena de Resident Evil que no sabemos muy bien cómo funciona. Pero indudablemente todos los mexicanos, ¿hemos consumido alguna vez paracetamol? La pregunta es, ¿cómo sabe el medicamento dónde hacer efecto? O sea, no importa qué área del cuerpo te duela, ¿sabe dónde hacer efecto? Mi nombre es Marigel Reyes, estás viendo la RPP en Informa. Durante mucho tiempo se pensó que este fármaco era la panacea, aquella leyenda griega que presumía ser una sustancia que curaba todos los males. Algo que cambió en 2014, cuando un estudio hecho en Australia publicado en The Lancet cuestionó la eficacia del paracetamol en dolores crónicos, ya que presentó la misma eficacia que un placebo. No te asustes, este medicamento es de los más débiles. La Organización Mundial de la Salud decidió partir los analgésicos en dos, los primarios que curan múltiples dolores como los antipiréticos, paracetamol, los antiinflamatorios, ácido acetilicílico, ibuprofeno, y los opioides, morfina, codeína, metadona, fentanilo. Aunque estos últimos pueden causar adicción, por su parte, los secundarios alivian dolores más específicos con antidepresivos, antiepilépticos, relajantes musculares, así como anestésicos locales. Aunque la mayoría de los dichos tengan casi el mismo propósito, unos están más cañones. El fentanilo, por ejemplo, es ocupado en pacientes de cáncer o recién operados. Eso lo puedes ver en esta cápsula de aquí. Volviendo al paracetamol, su dosis letal es de 4 gramos, aunque basta uno para causar reacciones varias en alérgicos. Pero volviendo al tema. Antes de seguir, deseo recordarte que tenemos un website como larredepenainforma.com Puedes ver nuestras noticias y ensayos más importantes, así como participar en las encuestas que derivan en futuros videos. Pero eso no es todo. Si te suscribes a nuestro newsletter, podrás recibir información cómodamente en tu correo electrónico junto con otras novedades. Seguimos. ¿Cómo sabe dónde hacer efecto? La respuesta en las prostaglandinas, que son lípidos oxigenados y saturados, son catalizados por las enzimas ciclooxigenasas. Estas bellezas habitan en todos los mamíferos, viven en el tracto digestivo, músculos lisos, el cerebro, los ovarios, el corazón y otros órganos actuando como mensajeros en el sistema nervioso central. Por mucho tiempo fueron un misterio, ya que fueron descubiertas por primera vez en 1935 dentro del semen. Fue hasta el 82 cuando los bioquímicos Shunkarl Bergstrom, Ben Samuelson y John Robert Bain recibieron el Nobel en Fisiología y Medicina por sus investigaciones. Volvamos a la pregunta. Una vez que eres golpeado, se generan torrentes de prostaglandinas que viajan por la médula espinal hasta el cerebro, quien intenta alertarte de que algo va mal produciendo la sensación de dolor. Te advierto que se tratan de unas extremistas radicales, ya que las PG2 se producen en las neuronas y aceleran la muerte celular, de modo que es necesario atender dolores o fiebres a la brevedad posible, si no, ocurrirán infecciones gravísimas. En respuesta, el ácido acetilicílico... El ácido acetilicílico... No. Acetil salicílico. Acetil... Acetil... Salicílico. En respuesta, el ácido acetilicílico... Ay, eso es como un trabalengu extrajo. Acetil salicílico. En respuesta, el ácido acetilicílico... Salicílico. Ay, madre. En respuesta, el ácido acetil salicílico... Entre otros fármacos... En respuesta, el ácido acetil salicílico bloquea la producción de estas, aliviando el dolor y la fiebre. Aún a finales de 2020, esta sustancia tiene decenas de misterios, ya que autores la relacionan con el Alzheimer, el Parkinson y la esclerosis lateral amiotrófica. Pero no está muy clara la relación. Ahora lo sabes. Muchísimas gracias por quedarte con nosotros. Hasta el final del video. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales porque en Facebook subimos noticias, en Instagram regalamos boletos de cine, en Twitter chismeamos y en TikTok jugamos un ratito. ¡Qué mamadas! ¡Ganan los detenciosos! ¡Qué mamadas! ¡Qué mamadas! Hermano, hermano. Que se vaya, por favor. Ni modo. El chico decía me voy, güey. Pénsale, verga. No es cierto, güey. Nosotros estamos... ¡Cállate de cuatro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!